El titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, encabezó una reunión con representantes de empresarios del transporte público para actualizar las estrategias para seguir reduciendo los accidentes relacionados a las unidades que ofrecen este servicio. En dicha reunión, se revisaron las actuales estrategias y se acordaron otras, todas con el propósito de mejorar el servicio de transporte público, al considerarlo como una prioridad para continuar registrando semanas y meses sin víctimas. Se hizo énfasis en que, si bien la baja en el número de muertes fatales es evidente debido a grandes proyectos, como la transición hacia el modelo ruta-empresa, la supervisión permanente y la instalación del sistema de pago electrónico, se continuará trabajando en aspectos más sensibles, como gestionar mejores condiciones de infraestructura urbana, atender los factores de riesgo y distractores, así como en la capacitación, coordinación y comunicación entre los diferentes actores que ofrecen este servicio. Hasta el momento en lo que va del año, la Secretaría de Transporte solo cuenta con evidencia de cuatro siniestros fatales relacionados con camiones de transporte público. El año pasado se registraron 25 decesos y en los últimos cinco años de la presente administración, del 2019 al 2023, el número de muertes relacionadas al transporte público es menor en un 43%, al que se registró en el mismo periodo de la pasada administración, 2014 al 2018.